Paolo Hurtado, hoy en la mañana, junto a Rosa Fuentes, su esposa, nos citamos en la casa donde ellos viven, en Miraflores. Y es que Magali, Magali TV la firma, acaba de anunciar, claro, acaba de mostrar videos de qué, de las declaraciones que acaba de dar Paolo Hurtado hoy mismo, 23 lunes, pero por la mañana. Él aceptó hablar por primera y única vez en este programa. Eso es lo que hoy día les vamos a mostrar. Ya que actualmente son casi 10 de la noche. Bueno, Paolo Hurtado se quiebra en vivo, obviamente, ante las cámaras de Magali TV la firma que pasó la entrevista junto el mismo día, hoy lunes, en la casa de Miraflores que tiene Paolo Hurtado con su actualmente esposa, aún no separados, Rosa Fuentes. Bueno. Y nos ha dicho, además, que puede que Josmer y Toledo salga mañana, pasado, a hablar, a mostrar, pero hoy él quiere decir lo que es su verdad. Paolo Hurtado salió a dar declaraciones en primicia, ya que Josmer y Toledo supuestamente iba a estar en esta noche, ahorita mismo, sentada en el set con Magali TV la firma, pero se echó para atrás. Y es ahí donde tuvimos una larga conversación fuera de cámara. Paolo Hurtado salió a dar declaraciones de cómo fue, cómo empezó, todo cómo habría empezado de Josmer y Toledo, si es que le había prestado plata, cosas por el estilo. Pero Paolo Hurtado, en la entrevista, Magali TV la firma, menciona que se quiebra, no soporta, puesto que su hijo menciona acerca de su hijo. Porque él reconoce en la entrevista que es un mentiroso. Reconoce que le... Que está sufriendo mucho bullying porque actualmente un infante, un niño, tiene acceso a muchas cosas de virtual y se entera muy rápidamente de cómo su padre le está haciendo infiel a su madre. Entonces... ...de sus hijos. Y sobre todo, está más sentido por eso. La menta se quiebra, da las explicaciones correspondientes, responde todo, ojo, responde todo lo que Magali TV la firma le pregunta. Y recordemos, como les digo, que la entrevista no es de ayer, no. Es en primicia, ni tampoco fue del sábado, ni el domingo, no. Fue en primicia hoy día, por la mañana, en la casa, en Miraflores de Rosa Fuentes y Paolo Hurtado. Llenan los ojos, se le ponen brillosos, sobre todo cuando habla de sus tres hijos. Bueno, él primeramente salió a dar las declaraciones porque quería sincerarse, quería dar a entender lo que él sabía, su versión, antes de que Josmén y Toledo iba a dar cualquier chamfaina, cualquier enredo a otros medios comunicativos. Obviamente, por eso. Y cuando habla, en especial, de su hijo mayor, que está sufriendo las consecuencias de este romance extramatrimonial. Pidió disculpas públicas porque su hijo está sufriendo, pidió disculpas públicas en las cámaras, a las cámaras de Magali TV la firme, para su esposa sobre el error que ha cometido. Y, sin embargo, le mostró todos los chats a Magali, pero, pero esos chats no fueron públicos. Sin embargo, contó todo o respondió casi todo lo que Magali le preguntó. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor, suscríbanse. ¡Muchas gracias!